¿Cómo va? Hola, ¿están listos para la terapia de pareja? Sí. Sí. Lo necesitaba. Posiblemente después de esta terapia, su relación se haga más fuerte, pero esta va a ser la media hora más intensa que han tenido en su relación. Doctor, Pablo no puede dejar de masturbarse. Oh. Ok, pero es porque ella no me suelta la cola en las noches. ¿Qué es eso de me suelta la cola? Me suelta la cola. ¡Qué estúpido! Hola, amigos, ¿cómo están? Pues estoy siendo un señor asqueroso. Hola, Rodney. Hola, Rodney. Me suelta la cola. Pues así dicen los señores asquerosos. No, te sale bien la señora asquerosa. Lo 41. ¡Ja, ja, ja, ja. ¡Nito!